Rambutita os señora es parte 2 de los tickets del evento vamos vamos a ver si conseguimos a la Urban Tracker me la va a dar a lo último si es que me la da madre de mi vida madre de mi vida así que eso fue todo eso fue todo nada interesante